Ya tuve problemas por tener tantos coches afuera y aquí adentro vamos a comenzar a remover el garage por lo que se viene A ver, pero hay rumores de que viene algo grande, grande, grande Vas a sacar uno de estos Quizás Porque sacaste porque se quejaban los vecinos, pero vas a meter más Sí, pero quizás es que dejé un espacio afuera Dejé un espacio, se va a poner uno afuera Pero no, quizás hicimos uno de estos, ¿eh?